bienvenidos a este su canal mouse y gamer 92 nuevamente les traigo un vídeo tutorial acerca de cómo agregar una impresora en windows 10 una impresora compartida por decirlo así una impresora que otro equipo dentro de nuestra misma red está compartiendo si no saben cómo compartir esa impresora desde el equipo digamos así origen hacia el equipo destino ahí en mis vídeos les dejo también la descripción el link del vídeo pueden encontrar uno que explica detalle está esta función básicamente es agregar una impresora que está instalada vía usb en una computadora agregarla en otra que está conectada vía red ya sea wifi o cable en una misma red de esa computadora sin necesidad de cambiar el cable usb a la otra o sea estaría disponible en ambas computadoras siempre y cuando en la origen esté prendida que vamos a hacer vamos a ir a redes e internet como lo abrimos pues ya saben en ejecutar y luego control redes e internet perdón hardware y son o sonido y dispositivos luego vamos a ir a dispositivos e impresora y una vez que estamos dentro de dispositivos e impresoras vamos a irnos bueno nada más permítanme quitar estas porque la verdad me no las utilizo para nada y y tienen un poco en la imagen de la del vídeo que vamos a hacer vamos a darle en agregar impresora luego le vamos a dar abajo donde dice esta impresora no está en la lista o no aparece en la lista ahí en la parte baja ya tenía unos vídeos pero eran windows 7 y cuando no cambia mucho la verdad pero el diseño de la de las ventanas y todo eso pues sí es un poco distinto una vez que estamos aquí le vamos a dar en seleccionar una impresora por nombre en este caso por ip ya que vamos a poner la ip hay que conocer la ip del equipo que está compartiendo la impresora esto lo de la ventana el cmd y poner el comando ipconfig lo vamos a hacer en la impresión en el cpu donde estamos compartiendo la impresora y lo que vamos a hacer es poner diagonal inversa diagonal inversa la ip de la impresora o más bien del equipo donde se está compartiendo la impresora diagonal esperamos un pequeño momento y nos debe de aparecer el listado de todos los equipos que comparta esta este cpu o sea este con esta computadora esta laptop como sea ya que la elegimos vamos a leer next hay que esperar un pequeño momento mientras se conecta luego la instala y ya podemos tener una conexión digamos así virtual como si virtualmente tuviéramos conectada a la impresora del otro equipo también está conectada virtualmente con un cable usb obviamente tiene su limitación pues el que yo no puedo mandar imprimir desde el equipo 2 por así decirlo al equipo 1 que es la que la tiene si el equipo 1 no está encendido porque no hay manera en que tenga red y a su vez procese la impresión y la manda a la impresora que si está conectada en ese equipo una vez que ya estamos aquí bueno nos deja editar el nombre de la impresora porque eso se edita en el equipo origen o en el equipo 1 ya una vez que estamos aquí pues nada más le damos en next para que se nos cierre esta ventana y ya la tenemos agregada esto lo podemos hacer con todas las impresoras que tengamos en el equipo 1 siempre y cuando pues básicamente estén compartidas vía red y obviamente tenemos que estar conectados a la misma red no importa si en el equipo 1 está por cable y esto y lo hacemos en el 2 para para agregarla como no sé que esté por wifi no importa mientras estén conectados al mismo módem o la misma red o mismo router con eso es más que suficiente para que se pueda utilizar esta función que la verdad a mi ver está muy bien porque no tienes que comprar una segunda impresora ni tener que estar cambiando el cable usb de una computadora a otra dañando el cable o dañando el puerto usb de la computadora en ahí en mi canal tengo varios vídeos al que hablan bastante estas de ese tipo de cuestiones para pues ejemplificar un poco de mi parte fue todo espero les haya gustado este vídeo si fue así ya saben denle like suscribanse y hasta la próxima y